Una amenaza, porque el cuero lo dejó en la casa Con reggaeton su pena la reemplaza Ahora es ella la que anda de casa Dicen que me he vuelto una amenaza Porque el cuero lo dejé en la casa Hey que tal mi gente como están? Yo soy Perciferi Y ando con Melony Baby El día de hoy vamos a reaccionar a Tocando Tierra Categoría 5 Alemán Vamos a, video oficial creo que ha sacado un disco si no me equivoco alemán Así que si Así que nada, invítale a todos a que me vayan a escuchar lo último de Melony Baby Lo último de Perciferi, ya tú sabes, estamos matando Así como esas casas mexicanas antiguas Si ¿Qué será no? Es una película de arranque A su madre se fue el ocaso el video Estamos interrumpiendo esta transmisión ¿Qué le ganó? Esto se llama Categoría 5 El tema Es que el huracán está por llegar Se pronostican vientos de 420 km por hora Y fuertes lluvias torrenciales Qué loco, ¿no? Qué miedo Escúchame, ¿y eso pasa? Obviamente pasa, amor Qué loco, ¿no? Que acá de Perú no pasan turracanes Solamente terremotos, temblores, lluvias, eso, ¿no? Guaicos Se extiende por todo el Pacífico Mexicano Y afectará a todo el mundo Recomendamos a todos que se preparen Recuerden puertas y ventanas Y que Dios nos bendiga A su madre, como un desastre fuerte Gracias a Dios en Venezuela Lo único que vi fueron lluvias O sea, lo mucho Lo mucho eran unas lluvias fuertes Pero nunca terremotos, una cadena Cosas así, menos mal Nunca Qué suerte Está comenzando con buena actitud Me gusta Escúchame, me gusta Las últimas canciones que hemos escuchado de Alemán No nos ha gustado tanto Porque creo que está un poco Otro flow, otra mente Pero este flow de él me encanta Claro, este es el alemán que estábamos esperando Es fácil tiempo que no lo escuchamos Y ya llegué Órale güey Sobre pué Explícale Cómo va a ser Lo quiero ver Se me caí todo Este flow Yo no sé qué pasó Y en la cabina se voló Uf, duro Eso sí me gusta Eso sí me gusta La actitud Y sea criminal también Cuando el viento sopló Oye El viento sopló y se llevó a la casa Qué loco esta parte Qué loco Cuando el viento sopló Oú Abren un círculo Abren un círculo Abren un círculo Abren un círculo Y esperen la orden Ya haya un patrón Qué loco Sí, claro Es escena donde Sí, está brutal El video brutal ¿Y cómo habrán hecho eso? Espera que yo Es demasiado Bueno, yo creo que eso lo hace Con algo especial Eso lo pueden hacer Pero mira O sea Veo que es como que Un espacio gigante Puede que parezca gigante Parece lluvia real Ahora es lo grande Pa' que lo vea Dios Ahora todos brincando Al ritmo de mi pobre Ya llegó El huracán Sobre el pués Hagan el slam Quiero... Ya va a salir Un huracán Es el pués Con una galería 5 Algo fuerte Un video con eso Un video Un video Con la gente Este video Sí me empila Está diferente Está oscuro Diferencia Hagan el slam No sé que es el slam Juntas está escuchando Está pensando más o menos En entenderlo En todo lo que está diciendo Pero no entiende Hagan el slam ¿Qué significa los comentarios? Quiero ver Todos gritar Al pie en él El alemán ¡Uh! Considerado el huracán Escúchame pero O sea Quiero que chantee Ojalá que chantee Claro Considerado el huracán Más grande En tocar tierra Y también el más desastroso En Mícaras Fue a las 4.21 AM Qué loco Hablando de él Claro Que chocó tierra En Cabo San Lucas De acuerdo con el servicio Meteorológico Nacional Encanté Sí, sí, sí Qué duro Me gustó mucho el intro La película se luce Está Uff Esto siento que sí Se ha lucido acá Y veo por la mitad Recibe Otra película Son las 4.20 Otra Otra peliculita 4.20 Ya Rap Qué ríos sonían Perro de cadena gruesa Tengo marcada la esquina Soy un pitbull de pelea Mandíbul la asesina Soy el chef El mejor en la cocina A la verga con su quiz Me gusta la asesina De verdad que esta actitud Sí, sí, sí Acá es que rompe Otro bombazo Morro placoso Hoy te va al mergazo Tú no eres pandillero Es falso Tu placazo Tu estilo es tan alcazo Putito pendejazo Soy el pinche jefazo Yo nunca me atraso Duro Sí Mi propia línea atraso Pa' mí este es un payaso Con este verso Mataré los pájaros De un plomazo Escúcheme ¿A quién está tirando? A ver si saben O tienen un beef O alguna peleadora Con alguien En los comentarios ¿Qué criminal es eso? Es un rumo alemán Sí, sus rumos están buenos Me gusta, me gusta, me gusta Y es verdad Y te tienen así la cabeza Claro Y los truenos por atras Son efectos Pero están muy brutales Sí, no Se ven Terminales Toso, toso y toso y toso Pura buena grifa Que sabe sabroso Será un momento hermoso Cuando estés en el pozo Y entonces volveré a prenderme Otros bien apestosos Soy de un travieso Compieso Lo digo y lo sostengo Soy la verga y congan un cordón Que ya me vengo No sé si nos vamos entendiendo Con una rata no me junto Y no me vendo Está tirando ahí Definitivamente Sí, ¿no? Alguien está desapuye En los comentarios, por favor No sea fuerte Por la calle tengo Que el mundo conociendo Forja de los que dan risa Y vamos a ir riendo Mientras tanto real me mantengo Y le agradezco a Dios Por la gran familia que tengo Te hace mover Como que no sé Quizás puede que Una pavadez Pero tiene la melodía Me parece modificada De Cypress No estoy seguro De Cypress Alucinante Buen video Me gustó la canción Hacía falta algo así Alemania Sí, de verdad que sí A mí también me gustó la canción Y el video estuvo peliculota Estuvo fino Me gustó Así que nada gente Espero que se hayan disfrutado Ya saben Yo soy perciferiando Me gustó la canción Don't like that.